¡Seguimos en esta tarde, verano 2018 para jugar con ustedes! Ya vinieron algunos a buscar sus premios. ¡Bravo! Así, vamos. Van a estar con nosotros jugando, por supuesto, pero antes vamos a mostrarles un poquito quiénes son nuestros oficiantes, quiénes nos dan los regalos para darles a ustedes cuando juegan con nosotros. 422-828 para jugar. Y ahí tenemos algunos de los regalos. Lady Stork, Cosmos, ¿qué más tenemos? Nave 1, que también me viste. ¿Qué más? Tenemos Cartoon Network, que se lo acaba de llevar a Navella, ¿no? Sí, Navella. Mua, tenemos Mua. Y los regalitos de Mua son re lindos. ¡Lindos! Y todos los días. Flor, chica, se lo llevó Guillermo. Tenemos Vaivén. Vaivén, hoja de decoraciones. ¿Qué más? Tenemos un montón. HC Joyería. Tenemos Mour. Exacto. Cosas re lindas de Mour también. Paseo del Fuego de Shopping. Atlántico Sur. Farmacias, Farmatotal, Grupo de Farmacias San Martín. Montebella. Sí, un montón. Re lindos, ¿eh? Está Festilos. Tenemos también a Nico Campoquiaro, que ha hecho un trabajo maravilloso con la ganadora de la semana pasada. Tenemos a la gente de Boguea, a Chela, que le tenemos que mandar un beso enorme porque también se ha incorporado con nosotros. Rinrin. Bueno, vamos a atender el teléfono. ¿Querés asustar bien? Quiero atender el teléfono porque tengo muchas ganas de jugar y de que la gente se lleve regalos. Hola, ¿quién habla? Habla María. Hola, ¿Laila? ¿Laila? María. María, María, no sé de dónde saqué Laila. Hola, María, buenas tardes, gorda. No, no me digas gorda, guillote. No. Hola, María, ¿cómo estás? Yo, bien. ¿Qué estás haciendo, María? Mirándolo a ustedes. No, pero aparte, tomando mate, tomando un café, un té. Llego del trabajo, estaba tomando mate. Bueno, qué rico, María. Pásanos un mate por acá, por la lente de la tele. Bueno, María, vamos a jugar. Jugamos a las cartas, jugamos a los dados. ¿Jugamos? A los dados. A los dados. ¿Vamos, chicos? Vamos a jugar a los dados. Viene con suerte el dedo. A ver, ¿qué premio se llevaría en el hipotético caso que María gane, chicos? ¿Qué premio se llevaría María? ¿Se hicimos un premio de MOA? Un premio de MOA, qué lindo, cómo me gustaría ser María. Me encantaría ser María. Corta, cachito, mira, así entramos todos. Ahí está. ¿Cómo hacemos? Le damos un poquitito de suspenso, empiezan a jugar los chicos y después jugamos las otras. Dale. Bueno, dale, sin. Bueno, va, eh. Todo tuyo, eh. Pero tenés que perder, Cintia. Altísimo, altísimo ese número. A ver, Pauno. A ver si aporto algo bueno. Cinco. Vamos con el empate. A ver que yo me esmere, María, porque si no estamos al horno, eh. A ver. Vamos, María, estamos al... ¡Uuuh! ¡Grosa, María! Estaba cargado, ese dado. Era el dado cargado, María. Te ganaste un premio de... De MOA. Por supuesto. De MOA, tenés que venir hoy hasta las 21 a buscar tu premio. Si no, mañana desde las 11 y media de la mañana ya podemos entregarte tu premio. Dale. Ah, bueno, gracias. Volví a llamar, volví a llamar porque el día de la mañana tenés que venir a jugar. ¿Sí? O mandar un representante. Tenés la 10 a la 5 acá a jugar, María, eh. Ponete las pilas. Mira. María, mira que hay cosas lindas, eh. Dale. ¿Viste lo que hace? Un beso. Gracias, María. Beso, María. Ellos tienen que recordar. ¿Qué hace? ¿Qué hace la práctica? ¿Diste de vuelta que no los dejás? No, pero yo con la generala, chicos, cuando juego generalas en mi casa con mis amigos, tengo suerte. Con eso sí. Bueno, vamos a seguir. A ver, Paula. ¿Qué más gente para jugar? Paula. A ver, hola, buenas tardes. ¿Con quién estoy por ahí? Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Dónde está? Hola. ¿Dónde está? ¿Le gustó? ¿Qué le gustó? Hola. Priscila. Hola. Hola. Pero estás allá abajo, muy lejos. Es Priscila. Es Priscila. ¿Es Priscila la que habla? Sí, Priscila. ¿Cómo andás, Priscila? ¿Bien? Bien. Bien. Pero te notas así, medio pinchadita. ¿Qué pasa, che? Bueno, no importa. Vamos, arriba. Seguramente tenés muchas ganas de jugar. Por eso llamaste. Así que vamos a hacerlo. ¿Vale? Habla más fuerte, Priscila, por favor. Un poquitito más fuerte. Un poquitito más fuerte, así te escuchamos todos. Un poquitito más fuerte, así te escuchamos. Ok, ok. Ok. Me da vergüenza, mi hija. Dale, no tengas vergüenza, no te ve nadie, Priscila. Sí, la mirá. Vamos a jugar a los dardos, ¿podemos jugar? A los dardos, sí, a los dardos. Vamos a jugar a los dardos. Dale. Vamos por acá, por favor. Es que, Priscila, tenés un premio re lindo de la urquilla del libro. Así que dale, esmerate. Bueno, que se fide tú. Soy yo. Bueno, vos. Vamos a ser la contrincante. La gran suerte. ¿Quién va a ser la contrincante? Dale, 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 vení, vení, me la banco. Los voy a tirar afuera, te lo prometo. El amarillo es el color perdedor. Vamos, Priscila, ¿eh? Vamos, Priscila. Priscila, vamos primero, ¿sí? Así que, con un poquito de suerte. Vamos, Priscila. Ah, un poquito bajo, un poquito bajo, pero va bien, ¿eh? Va bien. Seguí jugando, Priscila. Ay, Dios mío. Vamos, Priscila, tirame la energía negativa, así gana Paulo, porque es tu representante. Ay, chicos, bueno, paren, no me miren, pero saca. Bueno, pero ponen la pila, Mir, vale. Están intimidando, vamos. Bueno, ya está, Priscila gana. No hace falta que me esmeres tanto igual. No te esmeres tanto. Mirá. Vamos, Priscila. Muy bien. Priscila, muy bien. Qué tiro, ¿eh? Ese es muy buen tiro. Listo, ya está. Bueno, che. Muy bien. Eso, Priscila, vamos. Bravo, Priscila. No me tiré los dardos. No, ya está. Ya ganó Priscila, muy bien. Muy bueno. Bien, ¿eh, Priscila, chicos? Priscila, te ganaste un premio de la boutique del libro. Un premio de la boutique del libro. Muy lindo. Algo para elegir ahí, algo para leer. Hay libros ahí para pintar, hay juegos didácticos. El voucher que te vamos a entregar acá hoy hasta las 21, que te lo va a entregar Cintia en persona, o mañana a partir de las 11 y media de la mañana. Bueno, vamos a esperar que nos llamen al 422-828-421-398, ¿eh? Vamos a ir a un corte. Ya, quedate con nosotros. Preparate el café con leche, el té con leche, el té cocido con leche, lo que quieras, ¿eh? El agüita para el mal, de lo que quieras, si no lo hiciste todavía, y bueno, llamanos al 422-828 y esperanos después el corte de nuevo, ¿eh? Ahí vuelvo. A verlo todo el mundo lo llamaba así. Ven, 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 Johnny, ven, 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 Johnny, ven, 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 Johnny, ven, 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 ven. Ven, 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 ven